Hey guardianes, vamos a realizar este pequeño vídeo en el que explicaré cómo poder activar los nodos de Marte, que son unas cajas de música que encontraremos por el planeta, seguramente ya la habréis visto por ahí. Lo primero es que tendremos que haber completado la campaña del Estratega y la aventura Recuperación de Datos. Una vez que tengamos hecho esto, nos darán el paso de aventura Amanecer Naciente 1 de 5, que tendremos que completar también. Durante el paso de aventura iremos adquiriendo tallos de resonancia que usaremos para generar una frecuencia de anulación. Esta frecuencia de anulación nos indicará el lugar del mapa en donde se encuentra el nudo que podremos activar. Y ya lo único que tendremos que hacer es dirigirnos allí, activar el nudo y recoger nuestras recompensas. Desde el momento en que activemos este nudo del paso de aventura Amanecer Naciente 1 de 5, podremos conseguir más tallos de resonancia para crear nuevas frecuencias de anulación. Estos tallos los podremos ir consiguiendo completando sectores perdidos, patrullas y eventos públicos. Espero os sirva de ayuda, cualquier duda o ayuda que pueda mejorar este vídeo podéis dejarlo en comentarios. Y nada, saludos, sueltes y nos vemos en la próxima.